Música Siempre he de tener sed de Dios Desde que me levanto, toda mi vida tiene que estar Tele dirigida a Dios O sea, todo lo que yo voy a encontrar en el camino Ha de estar conectado y ha de estar en comunión con Dios Lo que me va a hacer entender Que siempre mi alma va a respirar por Dios Que siempre mi vida va a anhelar vivir cerca de Dios O sea, yo siempre tengo que tener hambre de Dios Y el que tiene hambre de Dios no cae en el pecado No, 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 no Porque el deseo de estar con Dios Le lleva a evitar cualquier situación que le pueda desviar Hay muchas situaciones que nos desvían Hay muchos momentos que nos quitan la gracia Bueno, como cuando uno Por nada Todo lo que le llama la atención En estos días alguien me decía Cuando yo paso por una tienda de ropa Los ojos se me van detrás de la ropa Y como con esa hambre de tener ropa buena De vestir bien Oiga, eso como que dice mucho Yo le dije No, y yo cuando estoy en la Eucaristía Mis ojos se van detrás de Dios Le decía yo Como para ver Cuando yo estoy cerca de Dios Yo siento que mi alma se quiere ir con Dios Yo siento que mi vida quiere estar con Dios Le decía yo Para que ella entendiera la gran diferencia Entre lo material y lo espiritual Como indicando Mire, eso que tú estás viendo no te llena Eso que tú estás viendo no te fortalece Eso te debilita Eso te aparta de Dios A veces mucha gente como quiere tener y tener y tener y tener Pero, ¿y de qué vale tener? Si tú tienes un closet lleno Y eso no te llena Mientras más lleno lo tiene Más quiere Mientras más zapatos tú tienes Más quiere O sea, los mejores zapatos lo quiere tener El mejor reloj lo quiere tener El mejor teléfono lo quiere tener Pero eso se daña Y después se te va el brillo de la vida Eso se pone viejo Y después se te va el sentido de la vida O el sentido de ese reloj O el sentido de ese carro O el sentido de ese teléfono Se pierde Porque eso no es Dios Pero lo contrario es Que cuando tú tienes a Dios Tú tienes cada vez más hambre de Dios Más deseo de Dios Más deseo de entregarte a Dios Qué bonito, qué interesante Y eso es como que puede en nosotros calar Pero cuando usted tiene algo material Usted quiere más y más Fíjese, eso es lo que pasa con la gente que tiene mucho dinero Quiere más Y mientras más tiene, más quiere Y mientras más tiene, más quiere Y mientras más acumula, más quiere acumular Como engrandeciendo la parte humana Pobrecito Cuando usted engrandece la parte humana Disminuye la parte espiritual en usted Cuando usted engrandece la parte humana Usted está disminuyendo en la presencia de Dios Porque mientras más cosas usted tiene Menos puede ver a Dios Mientras más tiempo usted le dedica a las cosas de este mundo Menos tiempo lo dedica a Dios Y mientras más usted crece en las cosas de este mundo Más disminuye las cosas de Dios Y eso no deja percibir la hermosura de Dios Dice la palabra En el Salmo 42 Versículo 2 Así mi alma Suspira por ti mi Dios Mire que interesante Mi alma suspira por ti mi Dios Como indicando Solo Dios ha de llenar mi vida Solo Dios ha de llenar mi corazón Solo Dios ha de llenar Todo mi vacío Lo que hay en mí Solamente Dios lo puede llenar Como indicando Cuando yo tengo a Dios en mi corazón Bueno la parte humana es importante Me ayuda a comer Me ayuda a vestir Pero eso no es nada Porque el vestido se termina La comida hoy te la come Y ya en un ratito no sabe donde está Fíjense como son las cosas Mientras que lo que tú acumulas En el camino de Dios Eso va fortaleciendo tu alma Y va haciendo crecer tu alma Y te vas elevando Y mientras más te vas elevando Más estatura espiritual Va adquiriendo Y entonces más cerca Del rostro de Dios Tú vas Bendito mi Señor Porque mientras más crezco En el camino espiritual Más me voy poniendo A la altura de Dios Y esto es lo hermoso Esto es lo bonito Fíjese entonces usted En este día de hoy Yo te quiero pedir Que mire No dejes que nadie Llene tu corazón Deja que Dios llene tu vida Deja que Dios sea El centro de tu vida Deja que Dios sea Quien ponga en ti El deseo El suspiro El anhelo De estar no solamente hoy Toda la vida con Él Que Dios te bendiga La vida con Él Gracias por ver el video